Bueno, pillolacos, vamos a probar el manillar, pedales de plataforma y vamos a estrenar el casco y las gafas. Trialera, los cazadores. Espero que no estrene yo algo. Ahí la tenemos, con el manillar cambiado y los pedales de plataforma. Vamos a probarla y os voy diciendo las sensaciones que tengo. Bueno, comenzamos la trialera. Esta parte es bastante rápida. El manillar lo noto muy cómodo. Ya no voy con los brazos rígidos y esto se nota. Aquí hay una zona técnica, bastante chula. Puedes entrar por cualquier sitio. No se nota mucho con la cámara, pero está bastante empina de té. La verdad es que noto mucha diferencia con el manillar. Aquí entramos en pista y volvemos a entrar. Una pequeña subidita. Una pequeña subidita. Bien, empezamos a bajar otra vez. Zona un poco técnica. Pero bueno, se hace bien. Puedes entrar por la derecha, por la izquierda y volvemos a la pista otra vez. Vamos a entrar de nuevo, otra subidita. Y otra zona técnica. Vamos a estar rápida. Subimos de nuevo. Las subidas también son un poquito técnicas. En las raíces, por ahí. Bueno, y ya bajando. Un poquito técnico. Y puedes tirar por la derecha también, pero me he ido por el peor sitio. Para probarlo. Y bueno, y el trozo final ya. Vamos en pista. Y aquí termino. Si os ha gustado, la ruta está en Wikiloc. Tengo que decir que es de las pocas veces que estreno algo y no voy al suelo. Sí, que con el manillar me he encontrado muy cómodo. Lo recomiendo. Y por parte de los pedales, pues había un momento que he querido levantar la rueda de atrás a fuerza de pedal. Y claro, se me ha despegado el pie del pedal. No estoy acostumbrado a un ahí sin cala. De momento me quedo con pedal de plataforma porque me gusta la sensación que tengo de pie con pedal. Aunque también me tengo que acostumbrar a cuando saco el pie, no girarlo. Porque me voy a quedar sin suelo al final. Ah, y otra cosa curiosa que me ha pasado. Es que al cambiar de las calas a las plataformas. Montaba encima de la bici y me notaba muy alto respecto al pedal. He tenido que bajar un poco la tija. Bueno, pillulacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad. ¡Gracias!